El diputado Gualberto Arispe ha rechazado las declaraciones del ministro de gobierno Eduardo del Castillo quien habría manifestado que enviaría efectivos policiales a la marcha del 17 de septiembre desde Caracoyo mencionó que esto es una provocación que está haciendo el ministro ha dejado claro que la marcha no necesita pues que nadie lo esté resguardando es cierto, acá no necesitan ningún efectivo policial no tiene por qué intrometerse en la marcha entonces esto la verdad es una provocación denunció el diputado Gualberto Arispe también ha mencionado que los ministros que llegaron para pedir que apoyen los proyectos de créditos no explicaron en qué gastaron la plata, dónde está la plata también ha cuestionado que Guaitari no aparece hasta el día de hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota las molestias también han sido la respuesta negativa la respuesta a medias de parte del ministro y por eso es que se ha rechazado y por otro lado también esa postura clarísimo y a mí me avergüenza que algún colega diga las interpelaciones si bien no están en curso pero hay otros mecanismos o sea, aceptan, aceptan mis colegas que el Tribunal Constitucional nos haya vetado nos haya quitado esa atribución lo cual es una vergüenza mientras eso no se destituya nosotros de manera abierta y pública y con responsabilidad vamos a decir no va a ir adelante el tema de los créditos ¿Qué pasa con las movilizaciones si vienen a partir del lunes en conclusión en el país? Bueno, eso ya ha sido anunciado desde la pasada semana y creo que se están concretando los últimos detalles para el inicio de la marcha por ejemplo de nosotros al cual yo voy a participar soy del sector mayoritario del pueblo boliviano que busca la significación acompañaremos durante los siete días otros sectores que también tienen sus indicaciones con seguridad se va a concentrar en la ciudad de La Paz todas esas manifestaciones y dentro de siete días a partir del día martes también nosotros estaremos llegando acá a la sede del gobierno ¿Qué pasa con la ciudadanía? ¿El perjuicio que se va a generar? ¿La falta de alimentos? ¿Bloqueos? Yo voy a hablar por el tema de la marcha por los bloqueos tienen que responder quienes han anunciado los bloqueos las bases definieron que se inicie con los bloqueos ya la pasada semana pero nosotros creo que hemos atinado bien con una marcha que no va a perjudicar a nadie y seguro la respuesta ante los bloqueos y demás tendrían que dar los dirigentes quienes han anunciado bloqueos y paros Diputado, el ministro del gobierno ha señalado que hubiera efectivo social y se la marcha ¿Qué opinión tendría y se dice? El ministro del gobierno está provocando en la marcha pacífica no se necesita policías ni desguardo indirectamente el ministro Castillo nos está señalando de que nos va a mandar policías infiltrados a la marcha para que puedan generar problemas al interior porque ellos son capísimos para generar disturbios no vaya en el camino una gasificación al interior para generar conflicto lo cual rechazamos ministro Castillo no se equivoque con lo que señala simplemente está usted convocando al conflicto en esta movilización pacífica que estamos haciendo no necesitamos de ningún policía es más nos vamos a organizar también durante la marcha para poder identificar a personas extrañas a que estén intentando generar problemas durante este recorrido rechazamos esa afirmación de parte del ministro Eduardo Castillo nuevamente se han rechazado las consultas del presidente las preguntas para este referendo miren el presidente y sus ministros que nos dan a entender que no saben redactar pues las preguntas ahí está una vez más el fracaso del ministro Lima o en su caso el órgano electoral está calculando ante los conflictos que se vienen ante la presión que se viene por eso es que ya con cierto miedo al igual que el tribunal constitucional están esperando están esperando y no están ejecutando como lo tenían planificado o como lo tenían previsto porque para nosotros de repente también es una decisión política porque ellos pretendían acercar la asamblea tomar la asamblea dar el golpe a la asamblea pero en el fondo estamos viendo carpas vacías allá afuera y eso que significa que el gobierno queda solo si ellos intentan favorecer al gobierno solamente van a crear conflicto veo que también por ahí están calculando los del órgano electoral chantaje estrategias porque testigos son ustedes que en el primer proyecto que convierte de pequeña propiedad a mediana en disposición adicional plantearon abrogar en el primer proyecto pero nunca quisieron y trasladaron al tema de los créditos en una disposición adicional eso ya es jugar sucio creo que más bien en vez de avanzar en su objetivo perjudicaron y generaron molestia y por eso el resultado que se ha visto es de rechazo pero debo además señalar ni comprando a la bancada nueva de la unidad de Manfred no han logrado este objetivo creo que el día martes si bien se va a reinstalar esta sesión va a tener el mismo resultado y por tanto también vemos una desesperación en el gobierno porque en otros créditos no venían a exponer en este caso el ministro de planificación pero ahí era estado resultado negativo el día de ayer porque no ha explicado cada uno de los proyectos en qué porcentaje se ha aprobado cuánto es el avance no se ha hecho por eso el resultado en anterior crédito que también nos solicitó fracasó el ministro y por tanto tenemos que decir que el gobierno no está convenciendo ya a la asamble eléctrica desde luego nuestra postura es clarísima si no explican bien en qué se ha gastado en qué porcentaje de avance están los créditos de ninguna manera no va a haber más créditos por este gobierno corrupto que solamente se lo va a embolsillar los recursos el presidente se ha caracterizado un presidente fantasma que aparece se pierde tiene problemas personales se pierde hasta que la población se olvida hasta que los colegas se olviden precisamente esta semana no está no está dando la cara frente a al pedido que ha hecho Luis Arce Catacora y se supone que es ficha clave en la Cámara de Diputados pero no hay se oculta desaparece estamos ya en la recta final de esta gestión y al interior de la Cámara de Diputados está interesante la cosa está favorable por lo menos diría para nosotros porque los resultados de las últimas votaciones nos han demostrado así el arsismo como tal de la pasada gestión se ha desmarcado y eso para nosotros es una una opción positiva porque podríamos tener o asumir lo que ya hemos buscado desde el año pasado pero lamentablemente por chantajes Lucho Arce ha ido contando a los colegas diputados y diputadas y esta gestión me parece que no han cumplido esos acuerdos por las promesas que le dieron y por tanto ojalá esperemos que haga un resultado positivo para nosotros y que le dieron